Se firma convenio para el desarrollo de la industrialización de litio, Franklin Molina. El ministro de Hidrocarburos y Energía nos acompaña en esta mañana. Bienvenido al Mañanero. Buenos días, deciré. Un gusto saludarle y por su intermedio también saludar a toda la gente que nos sigue en Red 1 y en particular en las redes que están conectadas con el Mañanero. Como usted bien decía, hay importantes noticias para el país y lógicamente en ese marco es que el día de ayer se han firmado dos importantes convenios con dos empresas extranjeras, una empresa rusa, Uranium Wang, y una empresa china, la empresa CITIC Wang, que van a desarrollar todos los estudios para la implementación de dos complejos industriales para la obtención de carbonato de litio con esta tecnología de extracción directa de litio, que es una tecnología nueva para la implementación en dos salares. El primero es el salar de pastos grandes y en el caso segundo, en el caso de la empresa china, para la implementación de otra planta de 25.000 toneladas en el norte del salar de Uyuni. Importante mencionar que estos acuerdos suman 1.400 millones de dólares de inversión que van a ser ejecutados durante los próximos años y que lógicamente es una buena noticia para el país. Estos convenios sumados a los convenios que ya también se habían firmado en enero de este año suman en total una inversión de 2.800 millones de dólares, algo que es importante bajo el esquema que nosotros hemos ido trabajando y negociando con las empresas para que tengamos no solamente un modelo soberano, sino también que se busquen las mejores condiciones económicas y de ventaja para el país. Esto es importante porque con la suma de estos tres o de estas tres empresas, de estos tres consorcios en todo caso, estamos hablando de una capacidad en términos de producción de 100.000 toneladas de carbonato de litio. Un aspecto que debo de mencionar, por ejemplo, en el caso de la empresa china que ha firmado el convenio el día de ayer, la empresa Citiguan, es que esta empresa ya cuenta con una planta de extracción directa de litio con esta tecnología en China, lo cual demuestra no solamente que esta tecnología va a ser aplicada en nuestro país con estas características, sino también que en términos de la misma tecnología ser desarrollado es algo que ya está en operación en el mundo y lógicamente esto, reitero, no solamente que va a dinamizar la economía del país con las inversiones que se van a ir desarrollando en el marco de la construcción de las plantas, sino que también es toda la industria que va a estar vinculada a este tipo de proyectos. Queremos mencionar que una vez que ingresen estos proyectos en operación, los ingresos esperados para el país en la sumatoria de todos los proyectos, marca un hito importantísimo en la economía, porque los ingresos que se generarían, más que duplicarían los ingresos generados, por ejemplo, por la industria de los hidrocarburos. Solamente para mencionar los valores, estamos hablando de inversiones récord históricas en el país, 2.800 millones de dólares no es poca cosa, pero además el otro efecto importante que se beneficiará al país son los ingresos por ventas luego de su ingreso en operación y comercialización de estos complejos industriales. Muy bien, le queremos agradecer al ministro de Hidrocarburos y Energía, Franky Molina, nos da una explicación clara de lo que se está viviendo a través de estos convenios que se han firmado en fin de poder desarrollar esta industrialización de litio y bueno, ahí está la inversión y lo que se puede traducir en la economía de nuestro país. Continuamos con más.